Hoy es el lunes 18 de septiembre del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre los eventos que podrían cambiar este mundo antes del arribo de la esperada fecha del 23 de septiembre. El día de hoy inicia una semana muy particular en nuestro mundo, se espera que ocurran eventos financieros, astrológicos, geopolíticos y climáticos que pudieran afectar nuestras vidas. Este martes 19 de septiembre inicia la Asamblea General Anual de la ONU, donde se espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fije su posición respecto al tema de Corea del Norte. El sitio web TheNational.ai titula Asamblea General de la ONU, delegados y observadores esperan con aliento el discurso de Trump. Este 19 de septiembre toda la atención mundial se centrará en lo que pueda o no decir el presidente Donald Trump respecto a Venezuela, Corea del Norte, China o el cambio climático. El miércoles 20 de septiembre la Reserva Federal llevará a cabo su sexta reunión anual para la revisión de los tipos de interés. Este día se espera que la FED anuncie su plan para la reducción de su hoja de balance. El sitio web businessinsider.com titula La Reserva Federal se prepara para la reunión más importante del año. La revista The Economist titula La Reserva Federal se prepara para la reducción de su hoja de balance. Reducir la hoja de balance de la Reserva Federal implica el cambio de política monetaria más importante en los últimos 10 años. En términos simples, la Reserva Federal empezará a eliminar dinero físico que se encuentra en circulación. Por esta simple razón es demasiado importante que usted esté al pendiente de lo que pueda o no decir la Reserva Federal ese preciso día. De forma curiosa, el miércoles 20 de septiembre también inicia el Rosh Hashanah o el Año Nuevo Judío. El último día del año 5777 en el calendario judío coincide con una de las reuniones más importantes que jamás ha tenido la Reserva Federal. Nunca en su historia la Fed habría tenido un hoja de balance tan grande como lo tiene actualmente. La Fed mantiene en su poder bonos por más de 4,5 billones de dólares y antes del año del 2008 esa cifra no llegaba ni al billón de dólares. Por esta razón se espera que los mercados financieros pudieran reaccionar de forma adversa ante lo que pueda decir la poderosa Reserva Federal el 20 de septiembre. La última ocasión en que colapsó el mercado de valores fue un 29 de septiembre del año 2008. Ese día el índice Dow Jones tuvo una caída de 777 unidades. Es interesante saber que el 29 de septiembre de 2008 se llevaba a cabo también el Rosh Hashanah pero el año 5768. Por alguna extraña razón al mercado de valores le agrada tener caídas cuando ocurre el año nuevo en el calendario judío. Y si todo esto se juntara con la reunión de la Reserva Federal tenemos una combinación un poco extraña. Pasando al tema del clima debo decir que durante el transcurso de esta semana no debemos de perder de vista las trayectorias de los huracanes José y María. Si así como usted lo ha escuchado a nuestros climatólogos se les ocurrió la grandiosa idea de denominar a este huracán como José y a este otro como María. Y sin ser un genio usted debe saber que si ya tenemos a José y ya tenemos a María tan solamente nos hace falta el huracán Jesús. Es completamente extraño estos nombres en este tipo de huracanes y por esta razón creo que no debemos descuidar el tema del clima durante esta semana. Por último el viernes 22 de septiembre termina el Rosh Hashanah e inicia el año nuevo 5778 según la tradición judía. Un dato que no se nos debe de pasar es el hecho de que durante este Rosh Hashanah el colisionador de hadrones se pondrá en stop y estas instalaciones reanudarán operaciones el sábado 23 de septiembre. El sábado 23 de septiembre se espera que ocurra una gran alineación astrológica que supuestamente coincidiría con algunos textos de origen bíblico. Es interesante decir que si usted cuenta 33 días desde el pasado 21 de agosto usted llega al 23 de septiembre de 2017. El pasado 21 de agosto ocurrió el gran eclipse de sol de América y si usted conoce algo de numerología sabrá que el número 33 es muy especial por muchas razones que no mencionaré en este video. El domingo 24 de septiembre se llevarán a cabo elecciones en Alemania, estas elecciones definirán quien será el próximo canciller de la república federal alemana. Y debo decir que hasta el día de hoy Alemania es el motor económico de Europa y por tanto es muy importante saber si Angela Merkel se podrá reelegir o no. Y ahora si usted se pregunta por qué todo esto coincide en estas fechas del mes de septiembre de 2017, le debo de recordar que en 2017 se cumplen 500 años de la creación del protestantismo, 300 años de la creación de la masonería en Londres, 100 años del inicio de la revolución rusa, 100 años de la aparición de la virgen de Fátima y 100 años de la declaración Balfour que sentó las bases para la creación del estado de Israel. De esta forma nos debe de quedar claro que este 2017 es un año muy especial. En conclusión, sea usted escéptico, religioso o crea en las teorías de la conspiración, lo cierto es que van a pasar varias cosas interesantes durante esta semana. Yo en lo personal creo que más allá de la supuesta alineación bíblica del 23 de septiembre, debiéramos de poner especial atención a la Reserva Federal, al clima e incluso al CERN. Finalmente, debo decir que aquí nos vemos durante el transcurso de esta semana, para analizar cualquier cosa que pudiera pasar antes, durante o en el transcurso del 23 de septiembre. Déjanos sus comentarios sobre este video y díganos qué cree que pase durante esta semana. Opción A, es posible que esta semana la vayamos a recordar por un largo periodo de tiempo. Opción B, no pasará nada. Opción C, ninguna de las anteriores. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas suscribirte a este canal, da clic aquí. Y si deseas ver más contenido, da clic aquí.